Hermanos, a pocos días de que salga el manga 65 de Jumax 1 Valkyria, estuve viendo la lista de los particiantes que aún quedan en el salir en Jumax 1 Valkyria Y luego de hacer los videos de los dioses y humanos restantes, me di cuenta que algunos dioses y humanos comparten una similitud Y que podrían llegar a ser los siguientes combates del Ragnarok Así que procederé a contarte acerca de las similitudes y los siguientes combates, sin nada más que decir, comencemos Apollo vs Simon Haya, y es que este combate es el que más se ha hablado Y es que los dos compartieron la cuestión de ser los combatientes que claramente serán a distancia Por un lado, Apollo, el dios con su arco y flechas, era capaz de causar enfermedades infecciosas Y también podía curar con aquellas, a lo cual lo pudieron como el que ataca de lejos Y por el otro lado, Simon Haya, el francotirador más fuerte de la humanidad Que pudo matar a 505 soldados enemigos, a lo cual le pudieron el apodo de la muerte blanca Y la verdad en mi opinión, ambos peleadores contarán con poderes oculares Loki vs Nostradamus o Okita Sojin Y es que puse a ambos porque podrían ser cualquiera de los dos Ya que sabiendo que Loki es el dios de la mentira y Nostradamus es un profeta de siglo y humano con varias verdades Pues podríamos llegar a pensar que tienen similitudes ambos, aparte de hacer chistes y tener una carisma Y por el lado de Loki que se enfrenta a Okita Sojin, me baso en el hecho de que los dos Como ya vimos antes, los dos son personajes muy inestables Ya lo vimos por el lado de Loki cuando se acercó a Buda y claramente quería matarlo Se vio un Loki muy inestable Y Okita Sojin es casi parecido, ya que es muy desesperado por entrar a pelear Y bueno, en mi opinión yo creo que el que se va a enfrentar a Loki será Nostradamus Y a Okita yo pienso que enfrentará a otro dios Belzebú vs Rasputín ¿Y a qué me basa este combate? Y es que ambos son muy oscuros Por el lado de Belzebú ya se vio varias veces Aparte también que es un médico para los dioses Y en la lista de los humanos el que más se asemeja a él pues sería Rasputín Ya que fue antes un curandero y quien protegió la vida de Nicolás II Aparte que Rasputín no murió de varias cosas que podrían haberlo matado Como es el caso del envenenamiento Y con Belzebú pasa lo mismo Y es que él busca la muerte En mi opinión este también podría llegar a ser un próximo combate Y otro que podría enfrentarse a Belzebú sería Nikola Tesla Ya que ambos son inventores y creadores Pero en este combate que se realice yo lo dudo mucho Anubis vs Okita Sojin En este combate podría llegarse a realizarse Ya que Anubis no simplemente es el rey de los muertos También es el líder proclamado por el mismo Cid Si Okita Sojin es el líder de la primera división de Shin Shin Gumi Así que veríamos combate entre líderes Y otro que llegaría a enfrentarse a Anubis sería Rasputín Ya que ambos son curanderos Por el lado de Anubis por la momificación Y Rasputín es un sanador místico Aparte que ambos también tienen un estilo oscuro en sus historias Susano no Mikoto vs Nikola Tesla Y es que esta es la cuestión Simplemente es el hecho de que Susano es el dios del rayo Proclamado por su padre A lo cual en la lista de los humanos El único que se lo identifica igual a él Con el rayo Mejor dicho con la electricidad Es el mismísimo Nikola Tesla Ambos claramente utilizarán poderes eléctricos Por el lado de Susano es el mismo dios del rayo Y Nikola Tesla con sus inventos podría controlar estas partes Así que esta pelea para mí es la que más comparte similitud en sus batallas Odín vs el rey Leonidas Si es que algunos piensan que el rey Leonidas podría enfrentarse a Anubis Ya que ambos son reyes Anubis el rey de los muertos Y el rey Leonidas el rey espartano Pero en mi pidón para enfrentar otra vez a rey con rey Me parecería una batalla igualita a la de AD vs King Sin One A lo cual no creo que repitan el hecho de rey vs rey Pero lo que si puede llegar a hacer Es que se vea un combate de dios supremo vs humano como a dios supremacía Y yo sé que a este punto tu me dirás que me he metido alto polvo blanco para hacer este video Pero hermano tienes que pensar un poco Y es que el rey vs rey ya lo vimos hace poco Y volvernos a mostrar combate casi igual no me parece Así que a lo mejor yo digo que Leonidas lo presentarán como humano supremo O como un humano más guerrero O a las últimas ya como el espartano de la guerra A lo cual con el tema de Odín es el dios supremo Y también tiene el apodo del dios de la guerra Así que esa es la similitud que me va a hacer para estar en este combate Pero si te preguntas con quien se enfrentará Sakalta Kintoki Pues yo creo que se enfrentará a un dios de cuerpo a cuerpo a puño limpio Y claramente se enfrentará al dios que falta en agregar en Jumax uno Valkyria Pero díganme ustedes mis hermanos ¿Ustedes creen que estos combates sucederán? Y si te gustan estos combates ¿Qué combate más esperas? Lo leo en los comentarios Si te gustó el video no te olvides de suscribirte y darle like Y te agradezco por llegar hasta esta parte del video Pero bueno sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video mis hermanos ¡Gracias!